Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Carlos Ramírez. Hoy vamos a seguir hablando de las aplicaciones para recibir, pagar, transferir dinero en Internet. Sabemos que hay muchos rumores, pero es importante aclarar para que usted sepa desde un punto de vista profesional, del punto de vista tributario, cómo va a manejar esto o cómo se espera que el IRS maneje. Ahora, antes de empezar, le voy a pedir que se suscriba al canal, darle un me gusta a este video y comparta con todas aquellas personas que están preocupadas por el asunto de que me van a cerrar la cuenta de CERN. Aquí le explicaré. Por eso, le sugiero que se quede hasta el final del video para poder entender cómo funcionan las aplicaciones y entender el proyecto de ley del presidente Biden para aquellas personas que tienen transferencias y reciben más de 600 dólares en su cuenta de banco mediante las aplicaciones. bien, si nosotros recordamos, varios años atrás, usted enviaba dinero a su país y esto lo hacía. Usted iba a una tienda, a un grocery store, a Western Union, y hacía el envío del dinero. Como usted pagaba un porcentaje del envío, si usted le enviaba a sus padres 100 dólares, ellos recibían en moneda nacional, es decir, la moneda de su país, o en dólares. Pero usted pagaba aproximadamente 5 dólares, es decir, que el porcentaje era del 5% por este negocio de envío. No existía un negocio en esta actividad. Esto era envíos de remesas, ¿no es cierto? Ahora, también se envía por una aplicación que se llama Zoom, no por la que utilizamos para hacer las clases, para vernos. Pero Zoom es parte de PayPal. Si usted envía dinero por PayPal, significa que usted está dentro de un negocio. Si usted envía por Zoom, le van a cobrar un porcentaje por el envío. Entonces, el IRS maneja los envíos, las remesas, diferente que los pagos. ¿Qué es los pagos? PayPal es una herramienta online para hacer pagos, no para enviar dinero, tal cual es Zoom o Western Union, o algún tipo de negocio que es de envío en las tiendas latinoamericanas. Ahora, últimamente aparecen nuevas aplicaciones y ahí tenemos a Cell, o Cell, como lo quieras llamar. También tenemos a Benmo, que es otra aplicación que también es para recibir dinero. O hay otra que se llama Cash App y un sinnúmero de aplicaciones diferentes que usted las conoce, yo no las conozco, pero que trabajan de una manera similar. Ahora, ¿qué pasa con esto? Y con esto, que son pagos. Una transferencia de dinero, y yo creo que esto en el futuro se va a clasificar, porque si yo le envío dinero, o usted envía dinero por Cell desde su banco, donde usted ha recibido su ingreso mediante una forma W-2, que es su salario, y de aquí usted le envía a su hija, a su hijo, a su esposo, a su esposa, 100 dólares, para que esta persona utilice ese dinero. Esto en el transcurso de un año calendario, que es de 01-01 hasta 12-31, es decir, de primero de enero hasta el 31 de diciembre. Esto se llama el año calendario. Usted le envió a su hija 800 dólares. El IRS está preocupado y dice que si es que esto es un ingreso o es una transferencia de fondos. Todavía en la aplicación de Cell no se especifica si es que envío a mi hija o le pago por un servicio que una persona ha realizado. Me imagino que próximamente estas aplicaciones van a ser clasificadas, porque si es que no lo hacen va a haber mucha confusión. Y usted en sus comentarios me ha manifestado que si yo estoy enviando dinero a mi familia, está utilizando una aplicación que no le cobra ni un centavo por hacer esa transferencia. Y esto es, por ejemplo, que usted está enviando de Estados Unidos a cualquier país de Latinoamérica. Y se está ahorrando el costo del envío. Sabemos que aquí existen intereses similares, intereses de varias partes. Este es un país capitalista. Al existir eso, tenemos que tomar en cuenta que si yo envío 100 dólares a mi país, Ecuador, a mi papá, él recibe 100 dólares. No hay el costo del envío por si es que yo envío por Zoom o con X o envío por Western Union, que me van a cobrar un porcentaje. Me estoy ahorrando. Entonces, la preocupación del IRS es que si estos son pagos por servicios, por trabajo, van a tener que pagar impuestos. Si hay más de 600 dólares, los bancos tienen que informar, al igual que lo hace PayPal. PayPal, usted vende por PayPal. Usted vende por cualquiera de estas aplicaciones, inclusive por Amazon. Le van a dar una relación de lo que usted ha vendido. Entonces, ahora, CL, probablemente va a empezar a hacer lo mismo y enviar lo que se llama la 1099K. Porque, seamos justos y honestos, aquí tenemos que una persona que dice, págame por el app. Y da un servicio a usted de limpieza de la limpieza de la limpieza de la limpieza de la limpieza. Ya esto se está tornando más automático que el, te dejo los 100 dólares o te hago un cheque. Es instantáneo el pago por el app. Ya terminé de hacer la limpieza y usted le paga a la señora, le paga 100 dólares. Esta persona que recibe los 100 dólares que usted le paga todas las semanas por ir a limpiar su casa, usted al final del año le va a haber pagado 5,200. Este es el ejercicio que estamos haciendo para que usted lo pueda apreciar, entender, masticar, digerir y saber lo que tiene que hacer. Me ha pagado 5,200 en el año. Como esta persona recibe ese dinero en su cuenta personal, pero tiene un negocio. Esta persona tiene que hacer su declaración de impuestos de la forma 1040. Para este necesita tener un ITIN, tener un seguro social. Estos son números de identificación del contribuyente. Las personas que tienen seguro social, la aplicación CELE les hará llenar los datos y al igual, si es que usted tiene ya su número ITIN, podrá llenar los datos. ¿Qué pasa con las personas que no tienen un número de identificación de contribuyente? Tienen que esperar hasta el último día del año y a partir de enero 18, en este año, hacer su declaración de impuestos. Incluir todos los montos ganados. Ahora, usted me dice, yo estoy en Venezuela. ¿Qué hago? ¿Por qué o por cuál razón es el dinero? ¿Es un pago de un servicio o es una transferencia de dinero de un familiar? Para las personas que hacen las transferencias, deben hacerlo por diferente vía. Porque de lo contrario, en su país de origen, estas aplicaciones van a tener que pagar impuestos. Como un ingreso ganado, un trabajo. Si es que es un trabajo, no hay mucho que dar vueltas y debe solicitar su número ITIN. ¿Cómo se solicita el número ITIN? Tiene que hacer la declaración de impuestos de la forma 1040, adjuntar la solicitud W7. ¿Con qué se solicita esto? Con su pasaporte. Este es el documento que por sí solo demuestra la nacionalidad y demuestra su identidad. Esos son los dos requerimientos. Punto número uno, nacionalidad. Y punto número dos, identidad. Si no tiene pasaporte, tienen que ser dos documentos de su país para poder reunir estos requisitos. Ahora, usted está en el extranjero. Tendría que hacer un proceso diferente. Y este documento debería ser certificado en la embajada de su país. Se acerca a la embajada y certifica el documento. Le ponen un sello y le dice que es fiel copia del original. La otra opción es que una persona presente por medio de un agente certificado de aceptación para no entregar el pasaporte. Necesita estar físicamente con la persona para poder que esta persona, que es un agente certificado de aceptación, revise y certifique que el pasaporte es original. El tiempo que se demora es de cuatro a doce semanas en obtener el número ITIN. Para obtener el número ITIN, tiene que hacer su declaración de impuestos, presentar la solicitud W7, adjuntar el pasaporte original. Te va a tener miedo que se le pierda, pero la opción es certificarlo en la embajada y hacerlo el trámite por un agente certificado de aceptación. Tendrá que esperar, pero no le van a cerrar la cuenta. De hecho, no le van a cerrar la cuenta. El banco le va a pedir. Al banco no le conviene cerrar un millón de cuentas. Ahora, hay otro procedimiento mucho más rápido, mucho más sencillo, pero que es mucho más costoso. La persona que hace envíos por CELE, que está teniendo un negocio, por el momento, aquí hay dos pasos que hacer. Escuche bien. En lugar de solicitar hoy el ITIN, que se le va a demorar de cuatro a doce semanas, o tiene que esperar hasta diciembre, hasta que tenga la obligación tributaria y presentar esto en enero, hoy usted puede hacer una limited liability company, sea entre una persona o dos personas. Puede ser entre los dos esposos que están en el extranjero. La forma de tributar es diferente si se hace con un solo miembro o se hacen con dos que están en el extranjero. Aquí podemos tomar en cuenta que este dinero usted cobra por un servicio que hace en el extranjero y el dinero no es de este país. Entonces, las condiciones tributarias son totalmente diferentes. Si es que usted hace negocio en Estados Unidos y vive en Venezuela o en cualquier país de Latinoamérica, no es Los Ángeles, es Latinoamérica, entonces usted tiene que pagar los impuestos por el dinero que de este país le entregan a usted. Ahora, tramitar una LLC se va a demorar solamente una semana. A lo mucho, dos semanas y usted va a tener su número federal, el Employer Identification Number o el Federal Tax ID, número de Identificación Patronal, en Latinoamérica se denomina el RUC o cualquier otro nombre, pero es importante determinarse si la LLC va a ser de un miembro o de dos miembros, si es que se hace negocio dentro de Estados Unidos y lo transfieren a la cuenta de banco y la persona está en Estados Unidos o el caso número dos, este digamos el caso número uno, el caso número dos es que la persona hace negocio en USA, en Estados Unidos, pero no vive y vive en el exterior. Aquí vive en Estados Unidos, acá vive en el exterior y a las condiciones de tributación, de impuestos, de pagar impuestos son totalmente diferentes, si es de uno o de dos miembros. Eso ya lo vamos a ir aclarando poco a poco. También tenemos videos que expresan y explican esto, pero el tiempo es importante. Una vez teniendo el número federal, usted ya puede entregar a la entidad que le está pidiendo la identificación. Y la LLC se hace a su mismo nombre. Yo me llamo Carlos Ramírez, entonces me voy a poner LLC. Ya esto se transforma en una entidad. Hay estados que son mucho más complicados y hay estados, yo vivo en Florida, los estados que son amigables. Se pueden hacer, se puede tener este número con el nombre de su empresa y así se acabó el problema. Se acabó el problema y se acabó su estrés. Estrés, esa presión que está teniendo, que no puedo dormir, que me van a cerrar la cuenta. Fácilmente, si organizamos el asunto este tributario, podemos presentar los números. Una vez que usted tenga ya su número federal, tranquilamente en diciembre se hace la declaración de impuestos personal. En este caso, si usted está en el extranjero, se hace la declaración de impuestos 1040NR. Por favor, suscríbase a este canal. Comparta este video con todas estas personas que no pueden ni dormir por esta incertidumbre, por este estrés que se mantiene al pensar. Que como están trabajando y que le ha resultado y que le ha dado buenas ideas, está teniendo dinero, trabajando honradamente. Esta es la opción que le presentamos. Muchas gracias por quedarse hasta el final de este video. Tenga un excelente día. Tenga un excelente día.